¡Aaah! Venga, va. Un ariete, que intimida. Un ariete, eh. Cuidado, para la izquierda. Adolfo, no se te escucha. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Estás hablando con mi teado? No, era para ustedes. Es que tenías el ojo abierto, pero no se te escuchaba. ¡Oh! ¡Oh! Tengo el audio bajado, no se escucha ninguno. Claro, yo lo tengo. What the fuck? ¿Se ha levantado? Puño, señora. ¿Que se ha levantado el otro? Que hemos tumbado. Por la cara. Me sirve. What the fuck? Vale, eh… 180. No me había cargado todavía las texturas y demás. Tiro por allí. Sí, por la izquierda. Cuidado, perros. Vamos por aquí, tranquilamente. Los tiros son a 130 y algo. Manoja de pollas, eh. No podemos pisar en el agua. Estamos entre manoja de pollas y perros. Noto que como que han complicado más el PvE, cosa que me alegra. A mí también. Porque ahora parece mucho más perros, mucho más… Han quitado brujas, yo creo, las brujas sobradas. Los tiros deben ser ahí. Sí, sí, sí. Menos más, han quitado brujas. La verdad es que eran un poco tocapollas. Para lo poco útiles que eran, ¿no? Por así decirlo. A ver, en medio de un PvE, que tengas el agro de una bruja es este. No, total. Ay, qué picor de brazo. Oh, ya. Ah, pensé que era de bruja. Digo, uh… Qué picordeano. ¡Ah! ¡Ah, señora! Yo creo que se están haciendo la araña. La araña, puede ser, eh. Porque suenan muchos tiros, pero no suenan… No parece PvP. No sé, suena también como por 160 o algo así, ¿no? Y por 105. Doctor. Doctor. No, no. Doctor. 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 Cálmese. Creo que sí es PvP, eh. Escucha, escucha. Por aquí ha tenido que pasar alguien porque había un martillo tirado donde no debería haber un martillo tirado, creo. No, pero no. Mira la pista. ¿Puedo estar dentro de la pista? Pues yo estoy buscándole la de perder. No. Perros ahí, eh. Cuidado. Me ha dicho conmigo que estoy usando tiros y seguro que… O es PvP… Pero vamos a coger la pista. Cerme, con nosotros tú. Que la pista también son puntos. Si la pista está aquí al lado. Vayamos por partes, dijo Jack el destropador. Luisito. Cállate, puta. Esto está lleno de gente, eh. Vale. Eran gente, pero ya no. Excelente. Bueno, si tú abres eso. Hola. ¿Hay muertos aquí o qué? No tengo otra mina, no tengo otra mina. Se han muerto porque sí. Muertos que hadas. Y la pista estaba… Vale. Si pasa alguien después de aquí, ya está. Venga, vamos allá. Vamos a los tiros, eh. De hecho, es que es ahí. ¿Ves? Sí, sí. Sí, sí. Yo voy a decir que tú eres más de otra cosa. Ha salido el tiro un poco más a la derecha. Sí, pero yo te digo que se están escuchando derecha e izquierda. Entonces, por eso te digo que a lo mejor… Yo creo que uno está al borde… Sí que es PvP. Uno está al borde del derecho. Uno al borde del fuerte. Tengo que descansar, eh, que voy oficiado. Puede también ser en Bradley, eh. O sea, el bicho puede ser también ahí. Uno más full derecha. Incluso por atrás, ¿no? Mmm… No, porque hay doble pista aquí. Eso es. Entrá ya en el fuerte y cogemos la pista, ¿no? ¿O qué? Uh-huh. Se levantan los zombies, cuidado. No, eso es que cuando cargan, popean horrible. Acabo de ver la araña aquí, ¿no? Está… Igualmente, está ahí en la pista. Está ahí arriba, sí. También hay otra… Acabo de ver algo cruzar aquí. Como si fuera una puta bruja. La bruja se hace menos se mueve. Gordo. No, 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 no. Tu puta madre. No. No, no, no. No, no lo he matado, tío. Mierda. Vale, el shoto está así. Ah, ya está. Si no iba a la primera va a la segunda. Venga. ¿SML eres tú, Adolfo? Vale, está justo aquí la araña. Vamos a los tiros antes de hacer nada. ¿Has cogido la pista? Sí, arriba está. Tienen que venir los tiros. O sea, era PvP, eh. Tal cual se escuchaba por ahí, tiene que ser PvP. Vamos a por ello, ¿no? Sí, deberíamos. Porque estás intentando cruzar por eso. Loco, que ha cruzado. Puto Sergio. Cuidado, perros. Ya. ¿Quién es un pajito bonito? ¿Quién es un pajito guapo? Pa, 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 paaaa. ¿Por aquí no se puede…? Ah, por aquí. Sería que estamos detrás, eh, Gonta. Esperamos en el puente. ¿Qué? Coño, la concha. Conchas, perros… Lo tengo todo detrás. Pero ¿dónde vas? Pues estoy huyendo un poco así de todo lo que me sigue, sin más. Eh, me han disparado por atrás. Lo he disparado desde… Vamos. Lo he disparado creo que desde 30, ¿no? Por ahí. Desde cero incluso. Ahora todos los perros para nosotros. Sí. Mátalo. Lo veo, lo vi ahí. Espera, que estábamos matando los perros. Estaba pegándole una puñal al perro. Ya, ya, yo se los digo. ¿Dónde…? Había uno ahí en el tres, ahí en esa pared había uno. Yo diría incluso de entrar, eh, otra vez a donde la araña. Vale. Hace falta un botiquín, eh. Tengo algo aquí. Cuidado, una puta concha. Sí, hay gordos y concha. Por eso estaba yo corriendo. ¡Eh! Y con una losing. Es a mí, me está disparando a mí. ¿Dónde se ha metido? ¿Iquierda o derecha? Se ha como agachado, está por el medio todavía. Muerto, uno tocado, eh. No muerto, tocado, perdón. No, no. No le vamos. ¡No! ¡No! Muerto, uno. No me ha matado el milagro, el cabrón. ¡Fuera! ¡Uno tocaísimo, uno tocaísimo! ¡Ahí, tocaísimo! Vale. ¿Aquí? Llevo un escopetazo en el pecho, eh. ¡Sube, sube, sube! Muerto. Buena, porque no he disparado. El otro está afuera, el otro está afuera. El otro es el que va a disparar a mí primero, el que he visto primero, creo. Me ha hecho el jeringazo, eh. Vale. Y voy a quemar a ese hijo de puta. Uno ya está quemado. Muerto. Vale, buena. ¿Me has hecho uno cada uno? Me lo he quemado justo para… Para no saquearlo exactamente. Mala suerte. He sido lleno. Aquí hay puntos de mejora, eh. Espérate. Parto para abajo, eh. Para confirmar. A ver, tres han caído. Estoy seguro. Le disparo una concha con pincho, eh. Concha muerta. ¿Eh? Se ha oído como una explosión por ahí, eh. No, ese es un arma. Ah, sí. Es un arma tocha. Como por 130 o así. Creo que lo he matao, eh. No sé si lo he matao porque le he dado un tiro en la cara y no lo he vuelto a ver. Pero creo fuertemente que… No lo he matao, eh. No lo he matao, no lo he matao. Vale. Pues tiene que estar por aquí. Eh, pero los dos están muertos, ¿no? El de arriba y la otra que suena por la jalera. Que me estás contando. Le he dado un tiro. Ah, sí, está muerto. Es que mira dónde está, loco. A ver quién coño lo vea. Loli, verdad. Vale. ¿Qué tiene? Augusta. ¿Y qué más? Pues la verdad es que sí. Le he pintado un poco la cara, no nos vamos a engañar. Sí. Nah, prefiero el hardware. Vale, pues ¿qué hacemos? ¿La araña y esperamos a que vayan viniendo? La araña, ¿no? Sí, yo me cargo la araña y me voy. Quedan dos equipos y puede que… Bueno, igual el último equipo… Ya está, ya está. Serpi, Serpi. Igual el último equipo ha decidido tirar de cable, ¿sabes? Puede ser. No creo, ¿no? Hombre, sí, sí, sí. La gente aquí… Créeme tú que… Le gusta jugar muy safe. What? Muy rata. Es más natural, si ahora mismo están buscando pistas. Mira, a ver, se han quedado tocados del TVP. No, 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 la concha de tu… La concha de tu madre. Vale, pues nada, he perdido. Eh… La verdad es que le ha dado un tiro bastante interesante. Yo pensé que no lo había matado. Me he quitado la quemadura y tenía quemadura aún. Veo uno. ¿Dónde? Tocao. Vale. No te puedo apoyar ahora mismo, eh. Aguanta. Está lejos, está muy lejos, eh. Está entre los arbustos. Yo estoy aquí arriba. Sabía yo que tenía que haber algo más. Le he pegado fuerte, eh. Porque le he pegado… ¿Puedes volver a marcar? Por ahí estaba. Se ha metido para la izquierda. Por ahí. Ahora, vale. Uno he visto, eh. No sé si había más. Pero uno mínimo. Uh-huh. Estoy corriendo por la muralla. A ver si el uno te dispara. Allí. Vale, más de uno. Lo he marcado, eh. Me gusta, me gusta. Quiero pegarme. Medio de la carretera. No le he dado. No, 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 no. What the… What the… What the fuck? ¿Dónde? ¿Puedes marcarlo, por favor? Allí. Vale. Uno tocao. No veo desde aquí. Tengo que acercarme. Me rosean. ¿Quién? Vale, voy. Tengo la pistola. Vale, lo he visto. ¡Oh! Me han dado. Levántame, porfa. No, no. Serpi, Serpi, Serpi. No tengo una espalda. Ya lo sé, cabrón. Vale, levántame. Lo ha matado, lo ha matado. Levántame, corre. Si me ha dado a mí en la boca. Ya, ya, Adolfo. Es que… Estaban mirando… Vale, hay uno más en el… No sé si era el mismo que he disparado yo o era otro. Viene otro. Sí, sí, sí. Por el mismo lado. Gracias. Cuidado, dinamita para nosotros, Ale. Sí. ¡Hostia, cómo lo ha colado! ¡Uh! Vale, creo que son dos, eh. Lo que queda. No, tío. Me han tirado veneno. Por ahí. Tío, me van a tumbar, eh. Te levanto, si te falta. No. Tiro de botiquín. Me han tirado otra dinamita. Lo he visto. No, no, no. Cuidado. A la derecha había uno. Muerto uno. Vale. O sea, a la derecha había uno de negro. El otro ya está por aquí, eh. Más a la derecha… Yo me he cargado uno de blanco, eh. No, de negro. Estaba justo ahí. El de negro es el que me ha disparado primero y creo que me ha tumbado. Yo me he cargado uno de blanco aquí. Vale. Me hizo que me tirara las moscas. Estaba justo en los árbolitos… ¡Eh, detrás! Lo veo. Ahí, en el túnel, en el túnel. Vale. Vale. No sé dónde habéis marcado. ¿Dónde habéis marcado? En el túnel, en el túnel que une dentro y fuera. Vale. Voy por la derecha, eh. Tengo seis segundos también. Ha tirado cable. Me ha pegado un tiro y se ha ido corriendo. ¿Te está echando pa atrás? Lleva tiro, lleva tiro. ¿Vas con Mousing? Te curo. Está escondido en la esquina de la derecha. Ahí, ahí, ahí. Muerta. ¡Rupadla, loco! Era esto. Eh, perdón. Quería pegarlo. Poder Zelen, tío, por favor. Este es el primero que he disparado yo. Sí, pero sí. Este fue el que me tira a mí la… Y creo que… ¿Me deja sutearla? Supongo que con el… Estás buenísimo. Que con el… Thorn Gaze este me habrá reventado el… Venga, que aproveche la partida, churra. Y ya. Tío, me he hecho caca, eh. ¿Te has hecho caca? Yo estaba… No, he hecho caca por culpa del Zelen. Cuando me ha dado el tiro ese… Ah, sí. El último tiro me ha descolocado. Pero porque no sabía… Ya era como… Vamos a… Vamos a matar a la araña. Ahora sí, ¿ves? Vamos a lutear a todos los Notas primero. Yo no puedo lutear más. ¿Había uno por aquí o qué? No puedo lutear más. Están por todos lados. Están por todos los lados, tío. Están por todos los lados, tío. Hemos matado por todos lados, tío. Hemos matado por todos lados. La verdad es que sí. Cuando me dices tú uno por detrás… Y digo ya, me atrauro en la cara. Ya, es que lo estaba escuchando pasar. Tiene que pasar por delante mío. Según estaba yendo para allá, que me he ido por esa pasarela, he dicho… Esto que está haciendo es una cagada. Pero venga, va. Y justo… Vámonos a la araña. ¿Dónde está la araña? He matado dos equipos. Seis, nueve… Solo quedaría un tercer equipo… Que puede que haya muerto ya. Abre nuestra puerta, Zelen. Se han escuchado antes… No, sí. Claro, puede que… ¿Ese tiro lo habéis escuchado? Ha sido esto, eh. Me cago en la puta de oro ya. Perdón. Perdón. ¡Ay, coño! Qué susto, hija de puta. Sí, la verdad que no me ha quedado. Hostia, para allá tiro le he dado, eh. La amo de fuego le destruye la vida, eh. No me habéis dejado en paz, hija de puta, eh. Ya tengo agitador, que hay que se me acerque y le pienso meter todo el tambor de balas. ¡Bicho! ¡Coño! ¿Dónde coño estás, hija de puta? Yo si me la dejáis quieta, me hago porque le puedo dar un tiro de fuego y la reviento. ¿Dónde está, porfa? Me la machiado. Haciéndome cuatro hijos, para ser exactos, esta. ¿Te haapatido otra vez, oye? Sí, he salido fuera. Joder. Si hay que darme vuelta en el mismo círculo, por favor. Ya está. Alejaros, alejaros que te dé golpe una vez más. Vale, dadme mi vida de vuelta. La verdad es que el PvP este ha sido clean y easy, eh. Sí, ha sido bastante clean, sí. Quitando que me han tumbado a mí ahí, haciendo el pollas, y me lo merecía, sinceramente. Es que según estaba yendo por ahí, en plan, de ver si lo veo, he dicho, me van a reventar. Y justo, ¡pum! En toda la cara. ¡Adiós! No puedes. Mira, soy el más lento de la historia. Es que te puedes subir al ascensor y darle… No, no, Sartre, Sartre. ¿Me muero? Sartre, que te muere, ¿sí? Sí, sí, sí. Es que es tonto, no se salen, hijo de puta. Eh, pero ¿quién es estar encima del ascensor, tonto? ¿A que eso tú no lo haces? ¡Ah! ¿Qué cojones es el…? Me he quedado callao, viendo. O sea, en plan, de yo le estaba dando la F para el ascensor, y le digo, ahora te mato yo, cabrón. Y ahora me voy yo en el ascensor. ¿Qué haces que a ver si pierde media vida? Yo creo que ya no queda nadie, eh. Claro, no, pero… Sí, eh. Además, es fácil. Pues, no, igualmente, es que ya no hay que ser zombi siquiera. ¿What? He sido yo, matando a zombis por… Ya, hombre, pero Kunsi, dándole con las balas de fuego, creo que le he hecho bastante más daño que dándole con un hacha o… O con la polla, eh. Creo. Hombre, con la poca… con la polla, eh… poco daño le iba a hacer yo, eh. Ahí tenéis un… Fuck it. Ay, no lo he acabado para abajo. No, señor. Chan, 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 chan. Hay que ir a… una escopeta de palanca por salir en la fila de términos. A mí no me gusta, por cierto. Tengo un sniper de estos machos. Vamos, puto, cojale y a la monedita. En esta nos toca a Adolfo y a mí, que tú saliste entre dios de las dos, puta. Ya vuelve el ahora mono. Por favor. Mira que te meto, eh. Tiro la bomba del caos, me vuelvo loco. ¿You sure? No, 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 no. No, 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 no. Al lado, backboard. Venga, ha sido tonto. Es que no sale, me ha matado. Creo que es hora de la delcanza. A mí ya me habéis matado. 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 A mí ya… No, no, no. Que si me muero otra, me muero del todo. ¿Te lees? Ahora te llevo un premio. No puedes matarme. Llevo un premio. No puedes matarme. No puedes matarme. Llevo un premio. Puedes matarlo. ¿Qué? No puedo… ¡No, no, 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 no! Te has pasado mil años. O sea, apágalo, intenta levantarme. ¿Ahora qué, eh, puta? ¿Ahora quieres que nadie te mate, eh, perra? Me estoy quemando para la cara. Ya te veo, ya te veo. Ojalá Omur ahí los dos, cabrones. Pero si yo no he sido, Adolfo. Da igual, los dos tenéis que morir. ¿Por qué no dices la palabra? Si ha sido la rata avariciosa. ¡Y déjame en paz! A ver, joder, joder. Una foto, joder. Con ese puto se va a acabar en paz. Ahí se va a acabar en paz. Ahí se va a acabar en paz. No veo una mierda, pero sorry a todos. Te voy a explicar lo que es la bomba del caos, Zelen. No, 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 déjame. Déjame la roja de aquí. Ya para, ya para, ya para. Déjame largo. Ya para, que me voy a morir. Yo tengo que ir solo, me voy solo. Sí, Zelen no tiene más raíz, sí. Y eso no es coña. ¡Eso es una cagona! ¿Que se merece morir? Sí, que se merece morir. Por rata avariciosa. Es que es una rata avariciosa. Porque si me matas, pierdes el premio. Me suda la polla el premio. No, pues… Yo lo he hecho totalmente como salvaguarda. En plan de… No, cabrones. No pueden matarme. Pues ya viste que comiste suelo igual. Ya, ya. ¡Que tengo un premio! Me suda la polla. Que tengo un premio y como te mato, me da igual, ¿sabes? Yo me voy a llevar yo igual. Pero los puntos sí. Los puntos son para todos, son por equipo. Aunque los saque uno, los saque otro. Pero te dan más puntos a pinza, eh. No, creo que no. Sí, sí, sí. Ah, ¿sí? Eso no lo sabía, eh. Te lo digo 100%. Nada, me da igual, tú. Cabrón. Si no, ¿cuál va a ser la gracia de coger los puntos? No pasa nada, serpillete. ¿Eso? Tú, ese sniper, bueno, a lo mejor es un muerto. Quiero pegarme con ese sniper. ¿Estáis comprobando si hay niño rota campeón por algún lado? Espero que no. Mmm… Yo he echado un vistazo y no he visto nada. Como estaba… Como estaba… Sustomela, coño. No se ha muerto. No, no hay nadie. Pues nada, o niño rota 43, no tendrás victoria. No, habrán muerto a lo mejor con el pulpo. No, no hay nadie. Pues tío, con el revolver que complicaba es. Dios mío, qué difícil. Ah. Ah. Es el sonido de mocha, tío. Es como explota, ¿no? El celepo. Sí, la verdad que es muy… Yo nunca he visto esperar un celepo. O sea, es una… ¡Puah! Es como erdo de un cerdo. Que sonace… ¡Puah! 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 Sería una pena que se le semuliera ahora. ¡Waah! No me tiréis, Foscas, que me estoy bañando. ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy, Dios! Y la F en la raya, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! He pensado que estaría mirando para otro lado, la verdad. ¡Ja, ja, ja! Yo sé que es verdad, porque es que echaba… Yo es que he disparado al tiro, en plan… Sus muertos, le doy. ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! ¡Uuuuh! 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 Ahora viene… Yo creo que es nivel 30. ¡Uuuuh! ¿Nos hemos llevado al bot? ¿Nos hemos llevado… ¿Seis players o siete? ¿No? Seis. O nueve. Seis. Sí. Han sido dos teams. Han sido dos teams. El primero que ha sido uno cada uno… Y el último… Que no me acuerdo cómo fue la verdad… Eso no sale, ¿no? Sí, me ha cazado en esa batida seis. ¡No! Me refiero de… Creo que me hace gracia. Mira, todos los bichos se me han matado. ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¿Qué? De ahí sí. De ahí sí. Darle… Darle a detalles del equipo. Sí. Y reíros. Yo me he cargado a uno del equipo dos y a otro del equipo tres. ¿Dónde ves eso? En detalles del equipo. Yo sé. Cazao ahora ha metido cuatro, cazao ahora ha metido dos. Cazao ahora ha metido dos. Pero yo habré tirado otros dos. ¿Dónde estáis ustedes ahora mismo? Yo ya estoy en eso. Sí. Ah. Hombre, vamos. Se han sido… Se han sido seis. Yo me he dado a dos de un equipo diferente. Dicho esto, ya nabo, ¿no chavales? Sí, sí, sí. Yo le he dado a otra, eh. No, tu puta madre. No, no, ya nabo. He pegado un tiro en el pito. Yo le he dado a otra. No, no, no. El Adolfo ha tirado el cable más fuerte y más duro. Vale, yo voy rápido y corriendo. Finils. He's gotten Robbie. My dad asks for what he waren. I do love him. I tiene que ver elез stirring. He's getting off of your face. 저도 conseguhh. There we go. ¡Gracias!